Hola mis camaradas de YouTube, Lagartx3 aquí. Desde el sector de las universidades en Cali. Con un hermoso clima y una hermosa vista, por cierto. Ahora, la cuestión del hermoso clima es nueva. Hace nada, no les digo nada, es 15 minutos. Este cielo hermoso azul que vemos estaba turbio y gris. No se que iba a venirse encima una lluvia catastral, algo así como un gran diluvio colombiano. Pero resulta que no. Bien, ahora. Un consejo para todos ustedes, mis amigos moteros que son novatos, protomoteros, newbies, snoops. Nuevos, jóvenes, inmaduros. Sí, ya saben, nuevos en el tema, no sé cómo más llamarlo ni cómo le dirán en sus países. Hermosas vemos. Como sea, el tema es para ustedes porque suele suceder, suele suceder que cuando tienen su motocicleta y si tienen atrás un maletero como el mío. Por cierto, creo que nunca les he mostrado a Susi. Y sí, Susi tiene atrás un hermoso maletero. Ahí lo ven. Poco, pero lo vieron. Luego se los mostraré en detalle. Sí, y en ese maletero yo siempre llevo un casco extra, llevo algo de agua. Llevo un pequeño uso. El chaleco reflectivo que nos obligan a utilizar en Colombia durante las noches. Lo cual, por cierto, en estos días escuché de un compañero motero, y no sé si será una broma o si será cierto, que ya no es obligación utilizar el chaleco reflectivo durante las noches, sino que eso queda a criterio del guarda de tránsito. Es decir, en ningún lugar en el estamento de tránsito, en las normas, en el código de transporte o en lo que sea, dice que por obligación los motociclistas debemos utilizar chaleco. Pero si por alguna razón no le caíste bien al guarda de tránsito que te vio haciendo algo malo, que simplemente te detuvo por rutina para solicitar tus papeles, y por algún motivo x, y o z no le caíste bien, él puede hacerte un comparendo por no utilizar chaleco reflectivo. Ahora, eso es absurdo. ¿Por qué no habría de haber una ley estándar? ¿Por qué no hay estandarización? ¿Por qué simplemente a criterio del guarda? ¿A criterio del guarda? Es decir, o sea, no están las normas de tránsito, pero si el guarda quiere puede ponernos o no ponernos el parte por llevar o no llevar un chaleco. Absurdo. Bien. ¿Desvarío? Oh, sí, como siempre. Desvarío. Sí, el tema del video, la cuestión es que, no, ya no se ve ni una sola nube gris, pero hace no mucho había nubes grises en el cielo, nubes muy grises, y de hecho cayeron dos, tres, cuatro, cinco gotas, nada serio. Y la cuestión siguiente es, cuando eres motociclista, especialmente si eres novato, cada vez que llueva, ¿sí? Y tú te detengas a colocarte tu equipamiento de lluvia... No importa lo oscuro que haya estado el cielo, no importa que haya habido en el noticiero en la mañana, informe de clima de que iba a llover toda la tarde y posiblemente durante la siguiente semana, tú ves el cielo oscuro, cae una gota y corres a bajarte de tu moto para colocarte tu equipamiento de lluvia, automáticamente la lluvia se detiene. Automáticamente, es absurdo. Eso lo sucede cuando eres novato. Pero... Cuando ves el cielo y no está tan turbio y dices, ah, no, es solamente un espantado, os van a caer tres o cuatro gotas y luego se va a calmar y sigues andando como si nada. Dos kilómetros más adelante va a haber caído un diluvio universal y para cuando quieras detener a colocarte tu equipamiento de lluvia, vas a estar completamente empapado, casi caugándote del agua que va a haber caído. Sí, es absurdo, sí, suena muy improbable, pero sí, sucede. Cada vez sucede. Entonces... El consejo para ustedes, camaradas moteros, es créanme, es preferible colocarse el traje de lluvia y que después haga un lindo clima y te lo puedas quitar, a estar totalmente empapado. Entonces, siempre carguen así... Vean, estén en verano o vean un clima muy bonito, siempre carguen con ustedes su equipamiento de lluvia, créanme. Es incómodo que una vez ya están rodando y necesitan por todos los medios llegar a algún lugar porque la motocicleta es su único medio de transporte, como en mi caso, por ejemplo, y necesitan llegar a algún lugar, de repente llueva, de repente llueva y no puedan lograrlo. O bueno, lo logren, pero lleguen al sitio vueltos o no a nada. Si es muy incómodo, entonces, por favor, siempre utilicen su equipo de lluvia. Pero como sea, no logro sacarme de la cabeza esto de los guardas de tránsito. Es más, voy a... a preguntarle a... No, tiene cara de gruñón a este, no le voy a preguntar. Pero sí. Luego le preguntaré a algún guarda de tránsito si... esta cuestión de la norma es verdad. desde mi en reconstrucción ciudad, o desde mi siendo reconstruida ciudad, Santiago de Cali, Lagarta X3 se despide. Esto es bueno, que estén reconstruyendo, ¿no? Así van a haber mejores carreteras pronto. Si, como sea, Disbarrio 9. Espero que estén muy bien, amigos. Adiós.